Internet y las redes sociales han cambiado muchos aspectos de nuestra vida personal y laboral, en periodismo también. Y precisamente de eso, de cómo los periodistas se enfrentan a esta nueva forma de informar, han debatido los profesionales de la palabra Monserrat Domínguez, Rubén Amón, Manuel Javois y Antonio Lucas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.